el cáncer de síndrome desafortunadamente no se puede prevenir lo que podemos hacer y lo que nos ayuda bastante es hacer diagnósticos muy tempranos esto es primero con el autoexamen porque permite hacer un autoconocimiento de la misma paciente de la anatomía es propio ser en segundo lugar el uso anual de la mamografía y o la ecografía que nos permite diagnosticar el estadios muy temprano de la enfermedad y en tercer lugar dan visitas periódicas al especialista de mamá lo que sí podemos modificar son los hábitos de vida saludable es decir ejercicio comida sana y evitar el consumo tanto de alcohol como de tabaco el cáncer de síndrome una vez se ha diagnosticado pero en estadios tempranos permite unas tasas de sobrevida y casi de curación muy altas estamos hablando que para estudios tempranos de la enfermedad uno o dos la sobrevida puede ser mayor al 90 o 95 por ciento en primer lugar la edad es un factor de riesgo las pacientes mayores de edad o que está en menú va a ser que ingresos mayores como tal el ser mujer como tal también es un factor de riesgo el consumo de anticonceptivos horarios especialmente antes de su primer parto y por tercios mayores a 10 años ha demostrado que incrementa el riesgo de cáncer de seno como tal el sobrepeso el consumo de hormonas exógenos son factores de riesgo también que sean asociados con la presencia del cáncer de mamá